40 niños que se olvidan durante dos meses de las dificultades por las que atraviesa su país y que gracias al esfuerzo del consistorio y a las familias de acogida llegan a Talavera de la Reina cada verano dentro del programa Vacaciones en Paz. Nuestro esfuerzo en la medida del que lo hacemos, aunque no sea grande, y que sepan que no están solos, que los saharauis no están solos y que Talavera sigue manifestando, insisto, insisto, las mismas convicciones. Nada ha cambiado. Tendremos que seguir caminando y tendremos que seguir pidiendo desde un rincón de un municipio de Castilla-La Mancha la defensa del pueblo saharaui. Algunos de estos niños repiten experiencia y encuentran en Talavera su segundo hogar. Para otros es el comienzo de una aventura para la que tardan en acostumbrarse. Pues ha sido un poquito difícil porque ya viene un poquito así extrañando a su familia y eso, pero bueno, ahí los llevamos. Unos días mejor, otros días peor, pero a ver si pone un poquito de empeño. ¿Está contenta de estar en casa? Sí, pero en casa no le gusta estar. No le gusta estar en casa, entonces ese es el problema que tenemos. Sí, 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 no le gusta estar en la casa y tenemos que salir todo el tiempo. A ver si no se puede, a ver si nos lleva un poquito peor. Pues por la tarde me voy a la piscina, el sábado, el domingo, me voy al río. El cariño es el que nos da la gente española. Desde la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Talavera agradecen la buena respuesta con la que cada año cuenta este programa, aunque no se olvidan de las madres que cada año se despiden de sus hijos para que sean felices durante unos días. Y agradezco la solidaridad de las familias que acogen con cariño a nuestros hijos en vacaciones en paz, pero les recuerdo que en este árido desierto permanecen miles de madres anhelando su regreso después de cada verano, desde hace ya demasiados veranos. Los 40 niños están acogidos por familias no solo de Talavera, sino de otros municipios cercanos a la ciudad para poder disfrutar de unas vacaciones en paz.